Hola amigos, les voy a explicar un pequeño sistema para redondear las esferas, aparte de los que ya conocen de cómo hacerlo. Cuando estamos trabajando en el, en concreto, en cada parte, hay un pequeño sistema que va muy bien, que es agarrar algo cilíndrico. Entonces, un cilindro debe coincidir exactamente siempre con una esfera. Si la esfera es perfecta, todos los tramos del cilindro tocarán bien. Entonces, esto sea del tamaño que sea. Si es grande, pues entraría. Si es pequeñito, no se nota tanto. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para marcar las protuberancias e ir trabajando los trozos que nos faltan. Bueno, si pueden poner pintura o si no, algo como esto que tiene un plástico negro. Esto es un casquillo de bombilla de plástico. Y entonces, la parte negra marca un poco. Hacemos fuerza y como ven, cualquier área que sobresale nos la marca. Entonces, podemos pintarlas. Y nos sirve de guía para saber por dónde tenemos que seguir. Podemos empezar por el centro. Y ahora que nos salen, vamos pintando. Después, si está muy separado, pues nos está indicando. Si está muy separado, nos indicaría. Si ven que aquí en el centro se queda muy separado, pues dónde ya nos salimos. Por ejemplo, aquí. Ya no coincide el círculo, entonces hay que girarlo. Y seguir trabajándolo. ¡Gracias!